¡Suscríbete al canal! Semillas Surseeds, empresa acentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas si te acabas de incorporar a esta tu sintonía, la sintonía de AgroRadio. Recuerda que estamos en el 103.0 en el Dial de la FM y recuerda también que somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de Chopos. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Cano Marañón, que es de Agroservicios, hijos Celedonio y al que ya saludamos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días. También tenemos que decir que Juan Carlos es vicepresidente de la agrupación de productores de Chopo Marjar, ¿correcto? Correcto. Bueno, una pregunta que para mí es obligada y quiero preguntarte, ¿qué es un marjar? Bueno, pues un marjar es una medición que aquí utilizamos mucho en la veiga de Granada para saber el terreno que tenemos. Por ejemplo, una hectárea, que es medida universal, pues aquí tiene 18,8 marjales, que es una medida que más o menos equivale a lo que es el patio de los leones en la Alhambra, en Granada. Y tradicionalmente ha sido la medición con la que nosotros aquí nos movemos generalmente. Y me consta que por aquí también hay lugares que también se mueven todavía por marjales. Aquí también en Adra, en la veiga de Adra, también se utiliza esa medida. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de Chopos, porque mi primera pregunta es, ¿qué necesita, qué terreno necesita un Chopo para cultivarse? ¿La tierra de la veiga de Granada es ideal para ello? Bueno, sí, la tierra de la veiga de Granada es totalmente perfecta para el Chopo. Primero por la calidad de tierra, tierra muy limosa, en la que permite que la raíz pueda alargar lo suficiente. Y luego también el clima, el clima también es perfecto porque tenemos muchas horas de sol, buena temperatura. Y entre el agua, la tierra y el sol, pues la verdad es que el Chopo aquí tiene un crecimiento bastante, bastante óptimo. Juan Carlos, ¿cuál es la época de siembra del Chopo? Bueno, pues la siembra generalmente la tenemos, digamos, en invierno, finales de invierno, nos vamos desde diciembre, finales de diciembre, enero, febrero, son las fechas más, más idones. Una pregunta, ¿cuántos Chopos caben en una hectárea? Bueno, pues dependiendo del marco con el que se plante, porque antiguamente teníamos unas plantaciones, unos marcos en los que se pretendía meter más cantidad de árboles y creíamos que era algo, que era un acierto y, sin embargo, hoy día, tal como se está poniendo el mercado, por lo que necesitamos es meter quizás marcos mucho más amplios, aunque metamos menos árboles por hectárea, para que sus diámetros sean mayores en menor tiempo, que es lo que se va buscando de calidad de madera. En calidad de madera. Y en un marco de, en una hectárea, en un marco de 5x5, que son los marcos más o menos idóneos que hoy día podemos ir plantando en todo este terreno de la vega de Granada, pues nos vamos aproximadamente a unos 400 árboles hectáreas, más o menos. Juan Carlos, ¿y un Chopo cuánto tarde en crecer? ¿Cuánto tarde en crecer, me refiero, hasta que ya se puede disponer de él para hacerlo, para hacerlo dinero, dinerito? Sí, vamos a ver. Esto normalmente empezamos siempre haciendo un vivero, ¿vale? Cogemos estaquilla de planta certificada, que es muy importante, ¿vale? Y entonces hacemos nuestro vivero en el que en un año sacamos el plantón y en ese año ya siguiente trasplantamos, o sea, cortamos desde el vivero y ya plantamos en el terreno en el que lo vamos a mantener. Entonces, pues supuestamente una media de unos 10-11 años aproximadamente. Hay otros sitios en el norte en el que los mantienen 15, 18, 20 años, pero es porque, claro, su crecimiento es menor y tienen otra forma de cultivo. Pero aquí, con una media de 10-11 años más o menos, nos vamos a unas medias de diámetro en las que se puede ya el Chopo cortar y vender. Juan Carlos, ¿cómo podemos decir que es el tipo de madera del Chopo? ¿Cómo se define esa madera? Bueno, pues la madera de Chopo siempre ha tenido, digamos, poca demanda para el tema de la industria generalmente porque se decía que era una madera muy blanda, de poco peso, poca densidad y entonces, digamos, no tenía fuerza. La madera hoy de Chopo que tenemos desde hace ya 10, 12, 15 años aproximadamente y esto se está mejorando día a día, gracias e importantísimamente por plantar plantas certificadas, en la que ponemos un tipo de clones, los cuales son los que están, digamos, demandando hoy día la industria, pues esta madera está mejorando 100%, ¿vale? 100%. Se está haciendo una cantidad de venta de madera de Chopo que, revolviéndola con otro tipo, o mezclándola, mejor dicho, con otro tipo de madera como de pino, ¿vale? Pues se está empezando a construir, a hacer vigas de madera de Chopo, pero laminadas, vigas de madera laminadas. Esto se está ofertando ahora muchísimo para, o mejor dicho, demandando mucho para el tema de las nuevas construcciones que estamos teniendo. Juan Carlos, ¿cuántos tipos de Chopo hay? Porque me imagino que no será una variedad, habrá varias. Sí, hay distintos clones, lo único que pasa es que dependiendo cada terreno o cada sitio, clima, pues demanda un tipo de clone u otro. Entonces, tenemos, por ejemplo, el I-214, el MC, el Viriato, San Martino, María Luisa Avanzo, todas, hay una cantidad de clones bastante, boprés, raspalge, hay mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que se está intentando ahora implantar mucho el Chopo MC, que es uno de los mejores clones que tenemos, según densidad y además blancura en el color de la madera, para poder seguir trabajando con este Chopo, tanto, tanto lo que tradicionalmente hemos tenido, que ha sido el abastecimiento de fábricas de desenrollo, que es lo que hasta ahora más se consumía esta madera nuestra de la vega de Granada, que era, pues, para las cajas de fruta, de verdura y demás. Luego la madera más fina se utilizaba, o se sigue utilizando mucho, para hacer tablas, para poder hacer palés, ¿vale?, para la construcción y demás. Pero, claro, este tipo de Chopo, por ejemplo, ahora, da una densidad, una fuerza magnífica, ¿vale?, y una elasticidad magnífica, para poder mezclarla con pino y hacer esta viga de láminas, ¿vale?, para la construcción. Entonces, ya le digo, dependiendo qué tipo de terreno o de clima o cantidad de agua podamos tener, pues, hay un tipo de Chopo que necesita más agua, otro que necesita algo menos, pero, ya dependiendo de cada uno, se ponen distintos clones, ¿vale? Pues, Juan Carlos Canu Marañón, de Agroservicios, hijos de Celedón y vicepresidente de la agrupación de productores del Chopo Marjar, gracias por habernos dado esta lección magistral de lo que es el Chopo y que nos tenemos cerquita aquí en la vega de Granada. Muy bien, pues, muchísimas gracias a ustedes y esto es importante que podamos seguir por ahí diciendo que el Chopo es una madera totalmente buena y idónea para el tema de la construcción y más por los cambios climáticos que estamos teniendo y todo lo que se está ahora mismo promoviendo, además que sabemos que el hierro, el hormigón y todo lo demás, la cantidad de CO2 que eso emite y nosotros con nuestras maderas podemos evitar y consumir mucho CO2 y la madera de Chopo es importantísima continuar con ella. Pues ahí queda dicho, ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es en el control de sonido, Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que les habla José Antonio Escobosa y Lóbregat. Una hora y volvemos con más. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa acentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oído y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.